Hola estudiantes, en este libro vamos a practicar las palabras ¿está? ¿y dónde? ¿listos? Hola estudiantes, soy la maestra Sanders. Hoy vamos a leer otro cuento. Es un cuento de fantasía. Bueno, fantasía es porque los personajes y los escenarios no son reales, ya que en este cuento los animalitos hablan. En la vida real, no creo que hablan. Ok, les voy a enseñar el cuento que vamos a compartir hoy y vamos a leerlo juntos, por turnos. Recuerden que el libro tiene una parte de enfrente y esta parte se llama portada. ¿Cómo se llama? Sí, esta es la portada. También tiene una parte trasera y esta parte trasera se llama... Muy bien, contraportada. ¿Te acordaste? Contraportada es la parte trasera de un libro. Vamos ahora a ver la portada. El título de este libro se llama Una casa para Cata. Me pregunto si hay alguien que se llama Cata que está buscando una casa y yo sé que Cata es un nombre porque está escrito con una letra C mayúscula y los nombres se escriben con mayúsculas. El autor de este libro es Susana Fallon y el ilustrador de este libro o el que hizo los dibujos se llama Lisa Fox. Un árbol. Creo que tiene muchos hoyitos que son las casas de algunos de los animalitos. Otros animales viven fuera del árbol. Voy a leer para ver de qué se trata. En este libro vamos a practicar las palabras Dónde y Está. Me mudo. ¿Dónde? 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 Dijo Cata. Tu turno. Me mudo. ¿Dónde? ¿Dónde? Dijo Cata. Muy bien. Mi turno. Mi casa está bonita. ¿Te gusta? Dijo Cucú. ¡Oh, miren! ¡Oh, miren! ¡Tenemos a un ratón enseñándole su casa! ¡A esta que parece ser una ardilla! Mi turno. Mi casa está bonita. Tu turno. Mi casa está bonita. Muy bien. Mi turno. ¿Te gusta? Dijo Nico. Vamos a ver ahora qué le dice el conejo. Mira. Se está asomando a su casita. Mi turno. Mi casa está bonita. Tu turno. Mi turno. ¿Te gusta? Dijo Coco. Tu turno. ¿Te gusta? Dijo Paco. Muy bien. Muy bien. ¡Oh, ahora miren! ¡Oh, miren! Un zorro. Le está enseñando su casita a la ardilla. Vamos a ver qué dice. Mi casa está bonita. Tu turno. ¿Te gusta? Dijo Cati. Muy bien. Vamos a ver si le han gustado las casas. ¡No me mudo! Tu turno. Me gusta mi casa. Dijo Cati. ¿No le gustó la casa a Cati? Bueno, es que las casas son de diferentes dueños y cada uno tiene una forma de vivir. ¿A ti cuáles casas te gustan? Vamos ahora a volver a leer el libro y es tu turno de leerlo. Yo te puedo ayudar con algunas palabras. ¿Listo? Me mudo. ¿Dónde? ¿Dónde? Dijo Cata. Estas palabras son las palabras frecuentes que te tienes que aprender. Mi casa bonita. Mi casa está bonita. ¿Te gusta? Muy bien. Vamos a leer juntos. Mi casa está bonita. ¿Te gusta? Dijo Nico. Mi casa está bonita. ¿Te gusta? Dijo Coco. No me mudo. Me gusta mi casa. Dijo Cata. Muy bien. Gracias por ayudarme a leer. Ahora te toca a ti hacer un dibujo de la casa que más te guste. Y si puedes, envíale la foto a tu maestra. Franco. No me mudo. Por favor. ¿Qué puedo protré?